Ex trabajadores jubilados del Ministerio de Agricultura alzaron su voz de protesta en la Plaza Mayor de Trujillo, informando que el pago de sus pensiones no se ha hecho efectivo, pues afirman que la Gerencia de Agricultura les ha informado que no tienen presupuesto para abonarles. No nos pagan, el motivo por qué no nos pagan nuestras pensiones, porque se han gastado el dinero. Necesitamos una explicación de parte del Gerente Regional de Agricultura en qué se ha gastado el dinero o en todo caso por qué no nos pagan. Ese es el problema de fondo que tenemos todos los que estamos acá en este momento en la Plaza de Armas exigiendo de que cumplan por favor, porque sería realmente un atropello tremendo que se hayan distribuido nuestro dinero, nuestros recursos, cuando esto constitucionalmente son situaciones intocables. Estos pagos debieron realizarse el 13 de diciembre, pero hasta el momento nadie les ha dado respuesta, por lo que temen pasar fiesta sin dinero. El 19 de diciembre y realmente no tenemos nada. Acabamos de venir del Banco de la Nación y nuestras tarjetas están en cero. No podemos estar pasando una Navidad sin un recurso, sin soles, sin nada. Este es el peor atropello que están haciendo con nosotros, que tantos años de servicio hemos dado al Ministerio de Agricultura. Nosotros responsabilizamos al gerente regional de Agricultura, que él es el responsable del manejo institucional. Por lo tanto, los sueldos de los exfuncionarios o ex trabajadores del sector agrario son intocables. Esto es un delito haberlo distribuido o destinado para otros pagos. Informaron que de no hacerse efectivo el pago de sus pensiones, realizarán la denuncia a la Defensoría del Pueblo y a otros entes, pues consideran un atropello que hayan utilizado el presupuesto de sus abonos con otra finalidad. El 2 de noviembre, la calle 13.